Cuatro brazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver sol caer Vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en lo en Paribe, viendo tu cintura Tú me coqueteas, tú eres bruscadullas Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Gracias por ver el video